¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien, bienvenidos al canal. Si eres nuevo, por favor, te pediría que te suscribas y le des like al video. Ahora sí, comencemos. Ya tenemos actualización en Dance for UGC, así es que vamos a entrar de una vez. Tengo mucha curiosidad de saber cuáles son los nuevos ítems. Vamos a la tiendita, pero recuerden presionar el botón Dance primero para que empiece a correr el timer, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a la tiendita para ver las novedades. El primer ítem que tenemos son el filtro de corazones en color celeste. Cuesta 550 mil puntos. El precio está bastante accesible. No sé, voy a ver si me compro este, me gusta mucho. El segundo ítem son las manguitas, los calentadores de brazos. Sé que muchas personas lo han esperado y cuesta 1 millón 800 mil. Voy a pensar si es que lo compro. Están un poquito caritos, pero bueno, vamos a ver, ¿ok? Vamos por el tercer ítem que son los corazoncitos, el filtro en color rosado. También está muy bonito. Cuesta 600 mil. Aún hay mucho stock. Entonces, para los que recién se están levantando, pueden conseguirlo aún. Y este de aquí es el nuevo ítem, pero solo es para los VIP. Son estos zapatitos, cuestan 1 millón 500 mil. Pero como les comento, ahí le han puesto su letrerito de VIP. Solo pueden ser comprados por aquellos que tienen VIP. Así es que los demás solo tenemos los filtros y las manguitas, ¿ok? Y bueno, es hora de tomar decisiones. Voy a empezar mi shopping porque no me quiero quedar sin nada. Me he decidido por el filtro rosado porque ya saben que me encanta lo rosado. Ahí le damos a Yes. Y va a aparecer para comprar con cero Robux. Le damos ahí a aceptar. Y listo, ya me pertenecen. Vamos a abrir el botón del registro de compras. Y miren, ya está acá mi filtro. Lo cerramos y ahora es momento de decidir si compro las manguitas o no. En esta cuenta no tengo manguitas. El precio está un poco elevado, pero está bien. Lo voy a comprar. Le damos al botón Yes. Y luego al cero Robux. Y listo, ok. Ya me pertenecen. Vamos al botón de historia. Ahí está, ya tengo mi filtro y mis manguitas. Cuéntenme en los comentarios qué ítems compraron ustedes. Así es que buena suerte a todos. Espero puedan conseguir algo muy bonito. No se despierten muy tarde. Si no, ya se quedan sin nada. Aunque recuerden que la creadora ha dicho que el viernes va a haber actualización otra vez. Puede ser de que suba nuevos ítems. Hay que esperar. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y dejarme un comentario. Bye, bye.